El resumen del partido, la voz de Alberto Bengolea. Un buen partido, fue un buen partido. Realmente un partido parejo en la primera mitad que podía haber estado para cualquiera. Y que comienza a resolverse a favor de alianza atlético de Suyana cuando a los 22 minutos un remate es bloqueado por Cayetano, el remate le llega de arriba a Aguirre, le pega fortísimo y marca un golazo. Pero al minuto, la usa reacciona al minuto. Es una acción en donde Valera mete el cabezazo, la pelota va a la mano del jugador Ruiz, del atacante Ruiz, y quien remata es Quina. Un minuto después de este gol que podía haber entonado alianza atlético de Suyana, la hubo el pata. Y con eso aguanta un poco el partido y se vuelve a convertir en un choque parejo. Hasta que llegue esta acción. Mal la gente de Suyana porque lo dejan en libertad absoluta a Barco para sacar el centro. Buenísimo lo de Barco en el centro. Es un tremendo centro que Valera aprovecha y convierte en gol. Comenzaba a aparecer con cada vez más fuerza Valera. Esta jugada es determinante. Comienza el segundo tiempo, Ari Mende le pregunta ¿qué cobras? ¿Qué cobras? Le sacó amarilla. ¿Qué cobras? Vótame pues. Y ya está. Amarilla de nuevo, segunda amarilla y lo votó. Y echó al jugador con lo cual le complicó la vida absolutamente al estatético de Suyana. Esta acción se da a los 37 de la complementaria, falla al hoja, entra Corso al área, busca, se pone delante de loja buscando que lo toque, no lo tocó nunca, y entonces Corso descarga sobre la derecha en donde estaba el que... Canal exclusivo de Movistar TV. ¡Gracias!